Aquí me tienes mujer al lado tuyo Dispuesto a corresponderte en lo que quiera Para mí no existe nada en este mundo Que valga más que tu amor linda morena Te juro que soy capaz de cualquier cosa Por ti yo me enfrentaría hasta con la muerte Porque quiero que te sientas orgullosa Del hombre que vino al mundo pa' quererte Porque quiero que te sientas orgullosa Del hombre que vino al mundo pa' quererte Tú serás para mí cual yo vista Que revive a la flor marchitada Lo más bello que tendrá en mi vida Serás tu encantadora mujer Y por eso te vengo a ofrecer Con pureza todita mi alma Y por eso te vengo a ofrecer Con pureza todita mi alma Para la nueva promoción Sebastián Ramírez Y mi compadre Claudio Mendoza Ahora sí ¡Suscríbete! 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 El gran amor que te ofrezco Yo lo conozco Yo lo conozco Pero tú no quieres darte por vencida Quizás porque tú no crees que soy el hombre Capaz de hacerte feliz en esta vida A mí me sorprende tu comportamiento Que yo sé que eres noble por herencia En mi corazón Tan puro como es el niño en la inocencia En mi corazón Anida un sentimiento Tan puro como es el niño en la inocencia Tú serás para mí tu ayubista Que revive a la flor marchitada Lo más bello que tendrá mi vida Serás tu encantadora mujer Y por eso te vengo a ofrecer Con pureza todita mi alma Y por eso te vengo a ofrecer Con pureza todita mi alma Música 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 Música